Así es chicos, pero bueno, vamos a pasar también a otros temas que tienen que ver con padres e hijos y es que es importante hablar sobre los límites de los padres con los hijos. Uno puede ser en las redes sociales, otros también en la casa, en el día a día, así que para eso vamos a hablar con Juan Salgado, él es psicólogo. Juan, qué gusto tenerte nuevamente en este es tu casa. Hola Gaby, buenos días y bueno, buenos días también a quienes nos ven al otro lado de la pantalla. Bueno, este es un tema importante, para los que tenemos hijos adolescentes de este momento, no sabemos hasta qué, les ponemos límites, pero no sabemos hasta qué punto es correcto y dónde llega a la barrera para no vulnerar su privacidad también. Entonces aquí hablábamos tras cámaras, por ejemplo con una niña que tengo de nueve años, nosotros en el tema de las redes sociales, por ejemplo, yo le pongo un límite, le veo en una plataforma para ver hasta qué puede haber en las redes y todo. Hasta un cierto punto creo que es correcto, Juan. Sí, bueno, justamente, de nuevo, la familia, cuando hablamos de familia, tenemos que comprender que es una institución social, que es la que nos introduce a los valores culturales de la comunidad en la que vivimos, o las comunidades en las que vivimos. Entonces, la familia en el aspecto de las redes sociales también tiene que ser esta institución, o no sé si tiene que ser, pero se ha constituido como esta institución que nos permite saber hasta qué punto llegamos o hasta qué punto nos exponemos, por ejemplo, en Internet. Pues cuando tú dices a mi hija de nueve años, no sé, controlo qué tipo de documentos o información consume, porque tengo estas aplicaciones, pues sí es lo recomendable, primero por un control parental que se tiene que ejercer con respecto a los contenidos a los que acceden nuestros hijos o hijas, sabiendo que va a llegar una edad en la pubertad, en la adolescencia, en la que ya la independencia, la autonomía de esa persona tiene que ejercerse, y entonces ya no podemos interferir más, y por más que en algún momento nos incomode, no podemos ejercer control sobre esa persona. Exacto. Yo creo que es importante siempre tener ese diálogo con nuestros hijos para que ellos conozcan los riesgos que pueden tener también si están mucho tiempo en Internet o ver, pero ya con hijos adolescentes ese tema ya pasa a un segundo plano, porque ya no podemos vulnerar también su privacidad y su derecho a que él pueda ver alguna situación. Y es lo que pasa diariamente en casa también, cuando viene mi hijo y cierra la puerta con llave, yo no le puedo decir, no, manténme la puerta abierta, porque quiero ver qué estás haciendo. Yo creo que eso, creo yo, que lo mejor puede ser también que le estamos vulnerando su privacidad. Sí, bueno, a menos que exista una manifestación previa de algún conflicto específico conductual, entonces sí, sería recomendable algún cierto tipo de vigilancia, si se quiere usar ese término. Pero, ya digo, con un precedente de alguna conducta que ha sido perjudicial, ya sea para él o para alguien que le rodea. Pero fuera de eso, pues lo ideal es justamente fomentar la independencia, fomentar la autonomía, y eso implica que esa persona pueda tomar sus decisiones, que esa persona pueda equivocarse y que esas equivocaciones le dejen aprendizaje. Porque si en un primer lugar yo evito que se equivoque y trato de que nunca le pase nada malo, pues sí, conseguiré que mientras esté bajo mi tutela, aparentemente esté bien esa persona. Pero cuando yo ya no esté presente para controlar su conducta, pues aparecerán problemas porque justamente no existirá una manera de cómo respondo ante las situaciones frustrantes si nunca mi familia dejó que me frustre, por ejemplo. Exacto. Yo siempre digo, uno como padre quiere siempre tenerles a los hijos seguros y mantenerles en una burbuja, pero ya pensándolo bien, eso también le puede causar muchísimo daño a nuestros niños porque no crecen libremente, no saben los riesgos que pueden afrontar, tienen que vivirlo, digo yo. Por ejemplo, hablamos a veces de los límites y les decimos, mira, si sales tienes que venir a cierta hora. Y ese es el límite que yo le pongo, por ejemplo. Pero dicen, no, yo ya soy grande y quiero venir más tarde. ¿Cómo haces ahí? Bueno, ahí entra una primera fase de negociación, ¿no? La negociación es, como su nombre lo dice, una situación en la que nos ponemos dos partes, exponemos nuestros puntos, nuestras intenciones de ganar algo y llegamos a un acuerdo. Si sabemos que no me puedo imponer, y aquí lo recomendable es justamente no imponerse con los adolescentes o con las adolescentes. Porque la autoridad, o si quieres verlo así, el poder que se puede ejercer para imponer desde un padre, desde una madre, pues sí, pues podrías imponerte. No es lo recomendable para nada. ¿Por qué? Porque esa imposición, tú no sabes qué tipo de repercusiones puede traer en el interior de esa persona. Es decir, si yo tengo que, me acostumbro a llegar a la casa solo porque siempre me obligan a llegar a la casa y porque nunca puedo exponer mi punto de vista sobre que quizá voy a hacer algo que me gusta o es algo que me enriquece o estoy con personas que me hacen bien. Es decir, si no puedo disfrutar los espacios en los que estoy lejos de ustedes, pues, y ese no disfrutar viene desde la imposición. Hay una relación ahí que se desquebraja o que incluso desde antes ya ha venido haciendo conflicto. Y ahí vienen los problemas ya con los papás, entonces es recomendable dialogar y llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre hablen. Por ejemplo, aquí también siempre los chicos suelen decir, ya paso todos los días con ustedes en casa, voy al colegio, regreso, estoy con ustedes, pero un fin de semana quiero tener todo el tiempo libre para estar con alguien que me siento bien, por ejemplo, con primos, con amigos y todo. Es importante ahí, por ejemplo, ponerle un límite de llegada o también a sí mismo hablar y coordinar. Mira, te doy hasta las seis, pero lleguemos a la negociación. Y me dicen, no, quiero estar hasta las siete y media, pero eso es... Y cedemos. No, es que siempre se ponen los límites. O sea, lo que yo decía es que no se ponen los límites desde la imposición, pero sí se ponen los límites... No autoritarios. O sea, ya, yo te digo, aunque tú eres mi hija, te digo a las doce de la noche, tú dices no a las diez, o al revés, como sea. Pero entonces, negociemos. A ver, yo quiero una hora más, tú quieres una hora menos, entonces lleguemos a un acuerdo de cómo podemos hacer para que esa hora que ya hemos fijado se respete. Pero también de antemano debemos fijar qué pasa si no se respeta esa hora. Es decir, si es que ya llegamos a un acuerdo, ya tuvimos la negociación, y yo como hijo y respeto esa hora, sí deben haber consecuencias. Obviamente esas consecuencias no deben venir desde la violencia, desde el castigo físico ni nada por el estilo, pero sí deben haber unas consecuencias que también fijamos con anterioridad. Porque esa negociación no solo nos dijo qué vamos a hacer, sino qué vamos a hacer también si es que no se cumple lo que ya acordamos. Entonces, si tú dices, le pongo límites, o sea, acordemos los límites. Acordemos los límites, pero también acordemos qué sucede si es que no se respeta. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones dar a los padres? Porque a veces muchos creemos tener la última palabra y ser los dueños de la verdad, y ahí es cuando tenemos complicaciones con nuestros hijos, especialmente adolescentes. Sí, bueno, y también hay que comprender, y esto no es para ser abogado de los padres o de las madres, pero hay que comprender que muchas veces miramos la realidad desde nuestra experiencia. Es decir, yo tengo 40 años de edad, tengo 35, lo que sea. Entonces, asumo que mi hijo de 16, de 15, no sabe de la vida lo que yo sé, porque yo ya tengo 15 o 20 años más que él o que ella en este mundo. Yo ya viví, es lo típico, ¿no? Y ese es un conflicto, porque más allá de que es un cliché, pero es real, que los tiempos cambian. Pues justamente nuestros hijos o nuestras hijas no están conviviendo o compartiendo la misma realidad que nosotros compartimos a esa edad. Y hay que comprender que también esas expectativas que nosotros tengamos de sus conductas o de qué van a hacer, de qué les puede pasar, de a qué pueden enfrentarse, ni siquiera están tan apegadas a la realidad si las basamos en nuestra experiencia. Entonces, hay que primero despojarse, hay que despojarse primero de esa idea de que va a vivir lo que yo viví exactamente de la misma manera o que sobre todo le va a afectar de la manera que me afectó a mí. Esa persona es un nuevo ser, tiene sus propios aprendizajes, su propia experiencia de vida y pues así tiene que desenvolverse. Nos queda corto el tiempo para hablar contigo de estos temas tan importantes que involucran padres e hijos. Pero Juan, ¿cómo te podemos ubicar para que ayudes a todos los padres de familia e hijos también que necesitan ahí una ayudita de tu parte? Ok, perfecto. Muchas gracias, Gaby. El teléfono de contacto 0987462080 o en el Centro Psicológico Sapiens en la Ciudad de Cuenca, en las calles Mariscal Lamar y Miguel Morocho. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos esta mañana. Ahí tenían entonces las redes contactos de Juan Salgado. Y con esta información nos vamos a una nueva pausa comercial y volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!